Hola, presidente Evo Morales. ¿Cómo recuerda la época cuando tuvo que emigrar a la Argentina? Yo era aymara cerrado, no entendía castellano. Creo que por norma era obligatorio llevar a la escuela a los niños, y ahí me llevaron a la escuela. La primera escuela conocida en Argentina. El primer aplauso, yo no era dirigente de la central campesina, me mandaban como delegado en la reunión de la federación. Tenía miedo a intervenir, pero no soportaba, no aguantaba lo que estaban debatiendo. Tenía otra forma de pensar, pedir la palabra, intervino y aplauso cerrado. Así como en la cancha de fútbol, todos preguntaban, joven, 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 te llamas de qué significado eres. O sea, el más bonito recuerdo lo tiene usted antes de ser presidente. Sí, porque venía delegado de base. Usted ha dicho que quiere llegar hasta el 2025 y ya no más. Quiero volver a labores agrícolas, es como trabajar también para mí en la humanidad. Allí me encontrarás. Seguramente le iremos a hacer alguna entrevista por allá. No. 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 Gracias.